Una encantadora joven de una familia adinerada se enfrenta a la presión de su abuelo para casarse, pero ella no tiene planes de ello por ahora. Así que la única manera de librarse de esta presión es revivir la moribunda empresa de su abuelo. Sin dudarlo, ella se embarca en este desafío y viaja a una nueva ciudad. Lo que ella no espera es encontrarse con su ex novio en el aeropuerto y de paso compartir con él un mismo taxi. Las cosas se ponen más incómodas cuando ella descubre que su antiguo amor es ahora su jefe. ¿Podrá nuestra protagonista resistir la tentación de enamorarse nuevamente mientras trabaja junto al hombre que una vez la abandonó? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama, aquí nos volvemos a encontrar. Yang Shi es ingeniero y líder de una compañía de navegación. Es muy hábil en su trabajo pero prefiere mantener un perfil bajo. No comparte mucho sobre su vida personal pero tiene un hermano menor llamado Cheng Li que aún está en la escuela primaria. Por otro lado tenemos a Xiang Yuan, una jugadora en línea con muchos seguidores. Es una joven alegre pero terca y tiene una perspectiva única de la vida. Ella viene de una familia adinerada que dirige una importante compañía. Sus padres fallecieron cuando era joven y ahora vive con su hermano mayor y su abuelo. Xiang Yuan se siente presionada por su abuelo para casarse. Para evitar esta presión ella debe sacar la empresa a flote en un año. El detalle es que ella no sabe mucho sobre esto, así que ahora tiene un gran reto por delante. Así que ella emprendió un viaje a otra ciudad para cumplir con su promesa y así librarse de la presión de su abuelo. Al llegar una azafata la despertó y desembarcó del avión. Afuera caminaba hacia un taxi cuando un conductor se le acercó y le preguntó si quería compartir el viaje. Aunque inicialmente no quería compartir el taxi con desconocidos ella acepta cuando se da cuenta de que su abuelo no la ayudará económicamente. Lo que ella no sabe es que con quienes compartirá el taxi es nada más y nada menos que Yang Shi, su hermanito y asistente. Cuando ella lo ve no lo puede creer, pues él es un antiguo amigo de la secundaria que la rechazó, así que para ocultar su identidad se cubre con una capucha. Después de un viaje realmente incómodo para ella, las cosas se complican cuando el auto se avería y Yang Len, el asistente de Yang Shi, agrega a Xiang Yuan a un chat para compartir el gasto del taxi. Y cuando él pronuncia su nombre en voz alta, Yang Shi de inmediato la reconoce. Al llegar a su destino, Yang Shi le ayuda a bajar las maletas, le desata la capucha y se va. Este reencuentro provocó oleadas en los corazones de ambos. El primer día de trabajo ella se da cuenta de que su jefe es nada más y nada menos que Yang Shi y teme que él la haga renunciar. Sin embargo, se da cuenta de que es mejor llevarse bien con él para mejorar la empresa, así que intenta hablar con él, pero tropieza y él la sostiene acelerando el corazón de ambos, aunque luego la deja caer nerviosamente. Esto la enfada y prefieren no ir juntos en el ascensor. Más tarde, ella y su equipo de trabajo descubren que la empresa tiene problemas en el sistema, pero no hay presupuesto para una inspección, así que decide hacerlo por su cuenta. Finalmente descubren la falla y le escriben a Yang Shi. Ella trabaja en una gasolinera para solucionarlo. Yang Shi llama a Gao Len por videollamada y ve a Tian Yuan trabajando toda la noche y esto lo conmovió. Al amanecer, ella termina su trabajo y se da cuenta de que su jefe la vio desde el celular de su asistente, así que colgó de inmediato. Ella le envía un mensaje a Yang Shi diciendo que estaba allí para trabajar y que ya no tiene interés en él. Luego Yang Shi la invita a su casa para una comida y compra todo lo que a ella le gusta. Comen juntos y disfrutan en la azotea. Allí recuerdan su tiempo en la secundaria y como Yang Shi era un estudiante destacado y atractivo. Ambos recuerdan el pasado cuando Yang Shi prometió asistir a la fiesta de cumpleaños de ella, pero luego cambió de opinión. Esto la lastimó mucho y ella le arrojó el regalo de cumpleaños y se fue llorando. Ahora Xiang Yuan le dice a él que ha aprendido que las cosas no siempre salen como uno desea y le pide que olviden el pasado y empiecen desde cero. Ella necesita dinero y vende sus accesorios costosos para pagar sus tarjetas. Luego le pide a Yang Shi que participe con ella en una competencia de innovación. Al principio Yang Shi no quería, pero cuando se da cuenta de que ella realmente necesita el dinero, decide aceptar. En secreto también participa con un amigo. Después de la competencia, Xiang Yuan descubre que Yang Shi fue quien le envió un pastel en la escuela secundaria, pero se molesta y le dice que si hubiera sabido que era de él, no lo comparte con sus amigos. Más tarde le pregunta por qué le compró el pastel, pero él solo sonríe sin responder. Cuando Yang Shi está triste debido a un amigo enfermo, ella promete ayudarlo con un especialista que resulta ser su tío. Más tarde cuando un amigo de Yang Shi se presenta y le pregunta sobre sus preferencias en chicos, Xiang Yuan bromea diciendo que le gustan los chicos pobres y guapos mientras mira a Yang Shi. La operación de su amigo es todo un éxito y Yang Shi le agradece a ella por su ayuda. Después de ayudar al amigo enfermo de Yang Shi, Xiang Yuan le dice que le cobrará por sus servicios. Cuando el amigo mejora y sale del hospital, Yang Shi la encuentra jugando en la nieve y él la mira con mucha ternura. Además, se le acerca y le pone una bufanda para cuidarla del frío. Esa noche van a una cena con sus amigos de la secundaria, donde una chica llamada Xiang Lin intenta ligar con Yang Shi. Xiang Yuan se une al equipo de Yang Xin en un juego en línea para evitar que Xiang Lin se acerque a él. Luego, unos compañeros hacen una apuesta. Si pierden, Xiang Yuan deberá ver una película con un chico que le gusta. Al darse cuenta de esto, Yang Shi se pone serio y se esfuerza por ganar, a pesar de los intentos de Xiang Lin de sabotear a su amada. Durante el juego, Yang Shi mata a Xiang Yuan para evitar que el otro equipo gane, aunque le dice a ella que fue accidental. Cuando terminan, ella se molesta y le pregunta si le agrada. Él la abraza y menciona un vehículo como excusa del por qué la derrotó. Ambos hablan sobre el amor y Yang Shi revela que solo ha tenido una relación y esta fue en línea. Ella le confiesa que también tuvo una relación en línea, pero rompió con él porque era un idiota. El secretario del abuelo de ella le cuenta que Yang Shi supuestamente estuvo enamorada de una compañera de trabajo llamada Xiang Xiang. Xiang Yuan se enoja, pero cuando habla con esta chica, esta niega que haya tenido una relación con Yang Shi. Xiang Yuan visita a Karma, un famoso jugador de deportes electrónicos durante un directo en línea. Cuando Yang Shi se une al en vivo, ella se preocupa de que él piense que hay algo entre ella y Karma. Para evitar malentendidos, ella menciona que está chateando con su novio, o sea Yang Shi, mientras habla con el jugador, lo que sus compañeros en línea notan y comentan. Las cosas iban bien entre nuestros protagonistas hasta que el secretario del abuelo le dio una foto a ella que parecía mostrar a Yang Shi a punto de besar a Xiang Xiang. Esto hizo que Xiang Yuan se pusiera celosa y cambiara su actitud hacia él. Yang Shi pensó que ella se estaba haciéndola difícil. Esa noche debían cenar con un empresario y Yang Shi decidió unirse a ellos. En una cena con el cliente, este intenta emborrachar a Yang Shi, pero ella interviene y menciona que hay otro cliente interesado en firmar un contrato importante. Esto presiona al empresario a firmar con ellos. Después de la cena, ambos regresan a la empresa para trabajar horas extras. Rato más tarde, mientras miran las constelaciones en el celular de Yang Shi, él se acerca tanto a ella que cuando voltea se besan accidentalmente, lo que los deja congelados y sintiendo mariposas en el estómago. Al día siguiente, durante una investigación sobre una cámara oculta en el baño, descubren que el implicado tenía una foto de la novia de Gao Leng en su computadora. Gao Leng se enoja y golpea la mesa, lo que provoca que Xiang Yuan se golpee la cabeza y se desmaye. Yang Shi la lleva al hospital de inmediato. Mientras Xiang Shi la cuida en el hospital, recibe una llamada de Xiang Xiang, lo que hace que Xiang Yuan piense que aún está interesado en ella. Esto la molesta y le pide a sus compañeros que regresen a trabajar y a él también le pide que se vaya. Más tarde ella sale al baño y al regresar ve a Yang Shi en la sala de espera, lo cual la conmueve, pero decide resistirse y se va. Yang Shi al despertar y verla irse recuerda su pasado y por qué no pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de ella en su adolescencia. Resulta que su padre tenía muchas deudas y tuvieron que huir a otra ciudad repentinamente, así que no supo cómo explicárselo. Cuando Xiang Yuan regresa del baño, Yang Shi le confiesa sus sentimientos. Sin embargo, debido a su cambio repentino, Xiang Yuan le sugiere que tal vez está interesado en la persona equivocada. Ella le responde, lo que quería a los 16 años podría no ser lo que quiero a los 26. Después de recuperarse, Xiang Yuan debe suavizar su trato con Yang Shi, ya que recibe una llamada urgente para acelerar la entrega del sistema. Yang Shi sugiere que vayan juntos a un viaje de trabajo. Durante el viaje, nuestra parejita se lleva muy bien y todo va sin problemas. Sin embargo, Li Qi, un rival de la compañía quiere sabotearla para hacerla quedar mal en el trabajo. Pero antes de que las cosas fueran demasiado lejos, nuestros protagonistas lograron resolver el problema. Cuando ella lo enfrenta, este se justifica y le dice que debe estar más pendiente de las cosas en el futuro. Xiang Yuan pide al abuelo que haga a Yang Shi el jefe de su departamento, pero en lugar de eso, el abuelo la nombra ella, lo que la hace sentir muy nerviosa por lo que su amado pensará. Mientras sale de la casa para ir al trabajo, el vecino que la pretende la espera y le ofrece llevarla al trabajo. Ella distraída acepta. Al llegar al trabajo, Yang Shi le lleva al desayuno, pero se molesta cuando la ve salir de un lujoso auto con este hombre. Cuando Xiang Yuan se acerca a él, lo nota extraño y se sorprende por su actitud, pero piensa que es debido a su nombramiento como jefa. Ella invitó a todos a su casa para jugar verdado reto. Yang Shi acepta el reto de llamar a la primera chica en su registro de llamadas y pedirle que sea su novia. El teléfono de Xiang Yuan empieza a sonar, pero ella cuelga la llamada muy molesta. Esto sin duda lo sorprende a todos. Después de ayudarla con los platos, él se va y ella recibe un mensaje de Gao Leng, el asistente, quien le dice que Yang Shi está muy interesado en ella y que no crea lo que dicen sobre sus anteriores noviazgos que todo es mentira. Ella sale corriendo a buscar a Yang Shi y cuando lo ve, le pide que sean como hermanos y que ella lo protegerá. Aunque él no quiere ser su hermano, solo sonríe y acepta. En el día de la importante competencia por la que trabajaron duro, Yang Shi le sugiere a Xiang Yuan que se quede en su casa debido a sus problemas financieros. Por la mañana, ella finge recompensar al hermano pequeño de Yang Shi con un beso por beber todo el jugo. Pero Yang Shi se lo toma rápidamente y aunque Xiang Yuan encuentra esto gracioso, no lo besa. Durante la competencia, Feng Yun, un amigo de la secundaria de Xiang Yuan y el representante de otra compañía, la saluda con entusiasmo. Ella lo lleva a conocer a Yang Shi pero parece haber conflictos entre ellos y Yang Shi se niega a darle la mano. Y es que este chico termina saboteándolo durante la competencia y termina ganando. Xiang Yuan confronta a Feng Yun y le dice que lo denunciará ante el comité organizador. Después del evento, su abuelo llega y los ve juntos. Le recrimina a Yang Shi por participar en la competencia y le ordena a su nieta que se vaya con él. Xiang Yuan regresa a su trabajo y durante una cena es engañada por unos clientes que pretendían hacerla firmar un contrato para obtener comida y bebida gratis. Yang Shi se da cuenta de la situación, evita que pague y la lleva de regreso a su casa, donde ella se siente muy triste. Para un evento de un nuevo proyecto, Xiang Yuan le compró un traje a Yang Shi y unos accesorios a juego con el collar que ella llevaba. Este era un diseño de parejas. La conferencia de lanzamiento del nuevo producto comienza de manera exitosa. Yang Shi se veía muy guapo en su traje. La conferencia empezó bien pero un largo discurso de uno de los colegas hizo que mucha gente se fuera. Para que esto fuera un fracaso, Xiang Yuan fue engañada y encerrada en la sala de utilería. Así que para mantener a la audiencia entretenida, Yang Shi decide jugar en lugar de Xiang Yuan y revela ser el famoso jugador en línea llamado Down, quien solía ser su novio virtual. Cuando ella logra escapar, escucha esto y se molesta muchísimo. El lanzamiento del nuevo producto se desarrolló sin problemas. Yang Shi la acompaña a casa y en el camino, Xiang Yuan está en silencio y recuerda cómo conoció a Down en línea. En ese tiempo, Down le enseñó a jugar y desarrollaron una atracción. Aunque ella le pidió ser novios, él inicialmente se negó, argumentando que no se conocían lo suficiente. Pero luego de un tiempo, él finalmente aceptó y esto emocionó a Xiang Yuan. Sin embargo, Down la ignoró de repente y ella voló a su ciudad para verlo esperando con un regalo. Pero la situación resultó decepcionante, ya que no obtuvo la respuesta que esperaba. Down le envió un frío lo siento y le ofreció pagar su vuelo de regreso. Después del incidente, Xiang Yuan rompió con Down. Al día siguiente, Yang Shi enfrentó una investigación por supuestamente usar tecnología de la empresa en la competencia, pero Xiang Yuan asumió la culpa por él. Por eso, llamó a su abuelo para pedir que dejaran de investigar a Yang Shi y mientras hablaba, él la escuchó y descubrió que era la nieta del presidente. Luego, ella fue a ver a su abuelo y como él no sabía cuándo regresaba, esto hizo que la extrañara muchísimo. Así que intentó escribirle un mensaje, pero lo borró. Él recordó cómo empezó a jugar para estar en contacto con Xiang Yuan y cómo su relación terminó abruptamente porque tuvo que cuidar a su hermanito recién nacido debido a la negligencia de su padre. Con los recuerdos frescos, él decidió enviarle un mensaje a ella expresándole su deseo de verla. Xiang Yuan, quien estaba en un helicóptero, vio el mensaje, aterrizó rápidamente y regresó. Al llegar a la cena, notó que sus compañeros estaban desanimados y se enteró de que Yang Shi renunciaría. Enojada, se levantó y dijo que todos podían irse. Yang Shi la siguió y la llevó en taxi a su casa. Cuando ella le preguntó si eso era lo que quería decirle, él respondió que no. Al llegar a la puerta de la casa, su vecino le dio un regalo, pero Yang Shi apareció, tomó su mano, cerró la puerta y le dio un beso apasionado. Luego, él le preguntó si quería estar con él. Xiang Yuan aceptó. Ahora que son novios oficiales, él le pidió que despidiera a Lu Dong, su vecino, y no lo dejara volver. Sí, amigos, él era un cliente de la compañía donde ellos trabajan. Yang Shi tiene un nuevo trabajo y debe volar a Shanghai por un tiempo, lo que pone muy triste a nuestra protagonista. Así que después del trabajo, él acompaña a su casa y ella le pide que se vaya. Luego de un rato, ella no resiste estar sola, lo extraña demasiado, así que sale a buscarlo, pero él ya estaba en su puerta. Así que lo hace pasar y ambos se portan realmente cariñosos. Luego, él acompañó hasta que se durmiera y se fue silenciosamente. Al día siguiente, se sentía un gran vacío en las oficinas y todos se sentían muy tristes por Yang Shi. Aunque Yang Shi estaba muy bien en su nuevo trabajo, Xiang Yuan lo extrañaba muchísimo. Tiempo después, Xiang Yuan envió accidentalmente un mensaje dirigido a Yang Shi al chat del grupo de la empresa, lo que la hizo sentir avergonzada. Tan pronto como Yang Shi lo vio, inmediatamente reservó un vuelo para el fin de semana y compró entradas de teatro para una obra que le gustaba a ella. Xiang Yuan, emocionada, publicó que iría al teatro en sus redes sociales. Lu Dong, su vecino, al ver esto, inmediatamente hizo arreglos para reservar un puesto a su lado en el teatro. Cuando nuestro galán voló de regreso y llegó al teatro, se sorprendió de ver a Lu Dong allí. Yang Shi se sintió bastante frustrado al ver esta escena y se fue durante el intermedio. Afuera, se topó con Xiang Yuan, quien no tenía idea de por qué estaba enojado. Gao Leng, su asistente, estaba en la comisaría debido a un malentendido y el personal llamó a Xiang Yuan. Yang Shi dejó temporalmente de lado su disgusto y fue con Xiang Yuan a la estación de policía para recoger a Gao Leng. Después de ver en redes sociales que Lu Dong estuvo en el teatro, ella entendió por qué su amado estaba enojado. Ya en casa, ella le dice que tiene hambre y él le preparó un plato de fideos. Luego, él no se contiene y le pregunta por qué Lu Dong estaba en el teatro, así que después de averiguarlo, el malentendido se resuelve. Al día siguiente, ella lo llama, pero él está en una reunión de negocios y no atiende la llamada. Al llegar al edificio donde él estaba, vio que una compañera estaba muy cercana con él, lo que la pone celosa. Cuando se giró para irse, accidentalmente chocó contra un auto detrás de ella. En ese momento, Yang Shi tomó a su novia y se la presentó a todos sus compañeros. Al siguiente día, Yang Shi se tomó un día libre y llevó a Xiang Yuan al zoológico. Allí pasaron un agradable rato como pareja. Ahora ambos están más unidos que nunca, ya no se empalagan con tanto amor. De vuelta a la rutina, nuestra parejita vuelven a estar separados por sus trabajos. Allí, el vecino de ella aprovechó de invitarla a almorzar con su amiga y ella acepta porque es un cliente importante y estarían acompañados de su amiga. Cuando nota que la chica no llega, ella le aclara su relación amorosa. Él le dice que puede tener dos novios por la distancia. Ella no podía creer su sugerencia y se sintió agradecida de no haber tenido nada con él. Después de un inconveniente con una de las supervisoras, todos enteran que Xiang Yuan es en realidad la nieta del presidente. Yang Shi está de vuelta y le preparó unos deliciosos hotcakes, pero ella se lleva una gran sorpresa cuando su abuelo va a visitarla. Por eso rápidamente ella esconde a su amado en el clóset. Después de comer, ella se siente incómoda porque el abuelo le dice que se quedara esa noche allí. Por eso cuando el chofer está acondicionando la habitación, descubre al galán en el clóset. Para alivio de ambos, este le dice al abuelo que mejor se vayan porque la habitación aún no está preparada. Finalmente ella lo saca del clóset y se despiden muy tiernamente. Él recoge al abuelo para llevarlo al aeropuerto, pero luego se lleva una sorpresa cuando el abuelo le dice que él y su nieta no son adecuados el uno para el otro. Esto lo dejó muy pensativo cuando iba de regreso a casa. Después de unos días bastante agitados en el trabajo, sus compañeros la invitan a comer, pero resulta que le tenían una sorpresa. Su amado novio estaba de vuelta y ella no podía estar más feliz por eso. Después de una noche agradable, nuestros tortolitos sellan su amor con un tierno beso. Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, Yanxi se encontraba con su hermanito decorando la casa para la fiesta de Año Nuevo, cuando repentinamente tocan la puerta. Es su padre quien vino a llevarse a su hijo menor porque su madre lo extrañaba. Aunque Yanxi estaba triste, se dio cuenta de que su hermano estaría mejor con sus padres. Sus amigos lo apoyaron en este difícil momento. Cuando Xiangyuan le escribió, notó que algo andaba mal. Fue a verlo a un bar donde él estaba y terminaron discutiendo ya que ella no entendía nada. Resulta que el hermano de Xiangyuan estaba allí con su novia y peleó con un borracho por la novia. Yanxi protegió a Xiangyuan y el borracho le hizo una herida en el brazo. Xiangyuan le curó la herida y allí él le contó lo que pasó con su hermano y ella lo abrazó. Allí nuestros protagonistas se besan y él le dice formalmente que deben fijar una fecha para su matrimonio. Los amigos de Yanxi hicieron un plan para cambiar la opinión del abuelo sobre la relación de nuestra parejita. Aparecieron en todas partes elogiando a Yanxi. Hablaron tanto de él que el abuelo incluso soñó que su difunta esposa le recomendaba a Yanxi como el futuro esposo de su nieta. Así que al día siguiente el abuelo citó a Yanxi en las aguas termales y después de intimidarlo un poco, aceptó su relación con Xiangyuan bajo la condición de observarlos detenidamente. Mientras se acercaba la fecha de la boda, Xiangyuan diariamente le enviaba mensajes a Yanxi como cuenta regresiva del día de su boda. Mientras tanto, Yanxi recibió una oportunidad emocionante para asistir a una conferencia mundial de navegación y un posible reclutamiento en el instituto de investigación, algo que siempre había soñado. Así que Yanxi abordó un avión para asistir a esta importante conferencia. Él le explicó a su amada que el cronograma sería apretado y que tal vez no pudiera responder los mensajes con prontitud. En la conferencia, Yanxi brilló y rápidamente se publicaron informes relevantes en China. Xiangyuan guardó cuidadosamente capturas de pantalla de los artículos de noticias que presentaban a su amado. Sin embargo, todo se complica y el abuelo de ella termina en el hospital debido a problemas financieros con la empresa. Xiangyuan asumió la vicepresidencia y necesitaba que Yanxi se hiciera cargo de la tecnología, pero no quería frustrar sus metas. Como estaba tan ocupada, su relación se enfrió un poco y Yanxi sintió que ella estaba perdiendo interés en él. Más tarde, Yanxi descubrió los problemas económicos de la empresa. Por eso, cuando se fue a beber con un compañero, vio que Xiangyuan entrevistaba a un chico. Él se sintió molesto y celoso porque ella no le pidió ayuda. Bebió mucho y luego esperó que ella saliera. Actuó impulsivamente tomándola del brazo y metiéndola en el carro para besarla. Luego le preguntó por qué no lo buscó y ella le dijo que podía resolver sus problemas ella misma. Yanxi finalmente decidió abandonar una entrevista en el instituto de investigación para ayudar a Xiangyuan con sus problemas urgentes. Durante una reunión con los altos ejecutivos, Xiangyuan decide que algunos proyectos se dejarán de lado. En ese momento, su amado hace una entrada triunfal y ella se entera que el nuevo director técnico es Yanxi. Ella se reúne con él y le dice que no está de acuerdo con su nombramiento porque abandonó sus sueños por su culpa. Él la besa, pero ella le dice que si asume el cargo, su relación terminará. El secretario del abuelo intenta darle celos a Xiangyuan al decirle que Yanxi cenó con una técnica que estaba interesada en él. Ella se molesta y le reclama por no decirle que Yanxi fue contratado por su abuelo. Descubre que Yanxi había ido al hospital a hablar con su abuelo y se había encargado de una tarea incómoda. Xiangyuan llama a su abuelo para preguntarle por qué le hizo hacer esa tarea. Más tarde, ella se da cuenta de que era Yanxi quien contestó la llamada y lo acusa de estar cenando con otras chicas. Yanxi se siente satisfecho al verla celosa. Xiangyuan no logró que el banco aprobara su préstamo y se siente muy triste. Así que el padre de Fengyun, su antiguo compañero de la escuela, le ofreció dinero al abuelo si ella se casaba con su hijo, pero su abuelo se negó. En un importante banquete de la compañía, Yanxi defendió a Xiangyuan cuando Fengyun declaró su interés en ella. Este acusó a Yanxi de conquistarla mientras él la cortejaba en sus días escolares. Luego llevó a Xiangyuan a casa y tuvo un enfrentamiento con Fengyun, quien intentó intimidarlos. Yanxi finalmente le advirtió a Fengyun que dejara en paz a Xiangyuan. Después él le dijo a su amada que participaría en un reexamen del instituto y le mostró regalos de ruptura que había preparado para ella, uno para cada año hasta que cumpliera 100 años. Allí ella le pide a su amado que no termine en su relación y lo apoya en la realización de sus sueños llevándolo al museo de ciencias. Yanxi, preocupado por el déficit financiero, decide ir a Estados Unidos para pedirle ayuda a su madre. Xiangyuan pide al secretario del abuelo que anuncie la quiebra, pero recibe una llamada del banco donde el esposo de su amiga, a quien ayudó en el pasado, se ofrece como garantía. La madre de Yanxi transfiere 100 millones de dólares a la empresa y el abuelo acusa a Xiangyuan de haberse vendido a Yanxi, pero ella rechaza el dinero y se lo devuelve a la madre de su amado. Bajo el liderazgo de nuestro protagonista, el equipo completó con éxito sus metas para sacar la empresa a flote. Luego encontraron un reemplazo competente para Yanxi y él se unió al Instituto Nacional de Investigación de Navegación. Después de superar la crisis, Yanxi se despidió de sus colegas y comenzó su nuevo trabajo. Mientras tanto, Xiangyuan encontró un anillo en el abrigo de Yanxi, lo que le hizo pensar que él iba a proponerle matrimonio, pero en realidad él le anunció que iba a un viaje de negocios. Más tarde, durante el lanzamiento de un satélite, Xiangyuan observó el evento en la televisión mientras estaba atrapada en el tráfico. El satélite se lanzó con éxito al espacio. Cuando ella se bajó del taxi para verlo mejor desde la parte baja de un edificio, se sorprende cuando Yanxi, en una entrevista en vivo, le propone matrimonio desde la televisión. Xiangyuan aceptó emocionada. Finalmente, nuestros tortolitos se casaron y tuvieron un hijo muy inteligente. Terminando así esta historia de amor con nuestra protagonista disfrutando de su rol de madre junto a su amado esposo, caminando juntos a un futuro completamente feliz. Aquí nos volvemos a encontrar es un drama del año 2023 donde Bing Shang y Yanis Wu, dos actores veteranos, entregan actuaciones sólidas y convincentes. La historia se centra en dos exitosos empresarios que se apoyan mutuamente, lo que agrega un toque diferente a la trama. Sus interacciones se sienten naturales y auténticas, lo que hace que las escenas íntimas sean más románticas que forzadas. Por eso, si disfrutas de tramas con personajes empresariales y una química real entre los protagonistas, aquí nos volvemos a encontrar es la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.